Si quieres comprar monedas, aquí te dejo MMOG, una de las páginas más baratas y más fiables para comprar tus monedas de FIFA 19 Como ves en pantalla, aquí te dejo el código descuento, que es un 3% y utilizando el código VARO, pues tendrás este pedazo de descuentado Conmigo es muy seguro y tendrás antibaneo con esto, así que no sé a qué esperas Y bueno sí chicos, el vídeo que os quiero traer hoy es un vídeo muy bueno y que ya que os traigo este vídeo al canal Y que os enseñé ayer de que os dije que compraseis X cartas, me encantaría que todo el mundo, absolutamente todo el mundo Que esté viendo este vídeo que deje su like, si hay de donde seáis y que también os suscribáis Porque estos traders que vais a ver a continuación son exclusivamente para vosotros Son traders que claramente quería traer y que como digo para mí son los mejores traders actualmente Con las nuevas cartas que han metido en FIFA 19, así que por supuesto que dejéis vuestro like Y que si no estáis suscritos, pues que os suscribáis para más vídeos como este Como estáis viendo chicos, tenemos por aquí dos Balotelis comprados a 950 monedas Por lo tanto lo vamos a enviar al mercado transferencias y diréis VARO, ¿qué es esto que me traes hoy? Como os acordáis, vale, ayer en el vídeo que os traje Os comenté el tema de que tenéis que fichar jugadores, vale, a un precio bastante barato En el caso pues eran Baloteli y Morata Claramente hoy han salido sus One to Watch y como estaréis viendo a continuación Estas cartas nos las hemos llevado a 950 ahora mismo Este vídeo lo he grabado justo a las 12 de la noche, hora española, vale Lo subiré pues por la madrugada, no sé que hora será Pero como vais a ver, vale, los he comprado muy pero que muy baratos Hay alguno que otro que los compré en el anterior vídeo a 1500 Porque era el precio más barato al que estaban Pero los demás están piados como habéis visto a 950 monedas Entonces, ¿qué ocurre? Hoy os vengo a traer un vídeo chicos Que ya digo, para mí es muy pero que muy bueno y que os dije ayer Que de hecho que los jugadores iban a subir un montón Como estaréis viendo a continuación, vale, el Baloteli más barato actualmente Está en 1800 monedas, 1900 como podréis comprobar Y nos los estamos llevando a 950 monedas Quiere decir que básicamente estamos duplicando el precio Muchos de vosotros no confiáis en este tradeo de que iban a subir Y que decíais, bueno, este tradeo no va a funcionar Porque los jugadores que dijiste ayer no van a subir Y efectivamente, como habéis comprobado, han subido Entonces, este vídeo que os traigo hoy básicamente es para que veáis Una de las inversiones que yo he hecho De cómo he conseguido sacar monedas a base de filtraciones De inversiones que hemos hecho Y que la gente, pues que me hizo caso Claramente va a sacar beneficio Ocurre lo mismo con Morata, vale Ayer os dije también que fichaseis a Morata Y como vais a ver a continuación, vale Morata lo hemos pillado pues como mucho a 3000 monedas Será lo más caro que lo fichamos Pero a continuación lo encontramos muchísimo más caro A continuación tenemos aquí lo que es el Morata normal de Atlético de Madrid El del Tessi claramente está un poquito más alto Pero como digo, funciona bastante, bastante bien Este jugador Morata, como dije Lo hemos comprado como mucho, como mucho a 3000 monedas En el caso de que los pillásemos más baratos Que era lo habitual, 2800, 2700 Dependiendo, 2000 algunos Como estáis comprobando Pues claramente le vamos a sacar bastante beneficio Como veis los jugadores los vendéis al momento, vale No perdéis monedas Y que como digo, vale Funcionan muy pero que muy bien Entonces quería traer esta inversión al canal Enseñarosla de que realmente funciona, vale De que no vais a perder monedas Si que es cierto que algún Morata que otro Pues bueno Yo los estoy vendiendo para que veáis en este vídeo Que he sacado beneficio Pero claramente Estos jugadores van a seguir subiendo Hasta que estén activos sus One to Watch Vale, que los One to Watch Pues son las cartas que tenemos aquí Que como veis Son las promesas de invierno, vale Los One to Watch de invierno Y que estarán disponibles durante X tiempo Entonces Hasta que claramente no acaben Estos One to Watch No vendéis porque el precio de los jugadores Van a ir subiendo Yo los estoy vendiendo en este vídeo Para que veáis básicamente Que monedas ya le estamos sacando Y que claramente No vamos a perder Hemos ganado beneficio Y que con ello Como estáis viendo Estamos sacando bastante profit Entonces básicamente Lo que quería hacer en este vídeo Es enseñar como las inversiones Que traje Anteriormente En el vídeo de ayer Que veáis que me han funcionado Perfectamente Y que claramente Pues me han servido Para sacar beneficio Que mucha gente Pues bueno Decía No creo que suban O No creo que funcione este tradeo No creo que Suban por X motivo Y como veis Finalmente Si que ha funcionado Si que los estamos sacando profit Y que como digo Vale Como mucho Bueno Estéis viendo Es que 900 monedas Y los vendemos a 1800 Una auténtica bestialidad Así que cierto Pues bueno Moratas ya lo he dicho Vale Que los moratas A ver Yo los estoy vendiendo En este vídeo Para que veáis que Básicamente Han subido Otro caso Es que bueno Pillamos alguna 3000 monedas Por el simple hecho De que estábamos invirtiendo Pero como digo Tenemos bastantes Moratas Que están a un precio Más barato Los hemos pillado Un poquito Más barato De lo que estáis viendo Vale Este por ejemplo Pues a 2000 moneditas Otro a 1900 Dependiendo de como Les hiciéramos Sniping Así que básicamente Quiere traer esta inversión Al canal Este tradeo Que hemos hecho Y ya digo Que si veo Mucho apoyo En el canal Claramente Pues más tradeos Como este Los traería al canal Para que os forréis Claramente Esto no es uno De los tradeos Más tochos Que tenía preparados Pero quería Traerlo Como prueba Para que veáis Que funciona Y no vais a perder monedas Así que dicho esto Chicos Espero que dejéis Un granísimo like Que os suscribáis Y si no lo estáis Que lo hagáis Y nada más chicos Nos vemos En el próximo vídeo